No cabe duda que el presidente Andrés Manuel es el padre de la oposición y es que Claudio X González y su séquito están moralmente derrotados. Lo que sucedió a las afueras del Senado de la República es prueba de ello. Y es que Claudio X no pudo juntar ni siquiera 100 personas para defender al INE y frenar la reforma, el plan B impulsado por el presidente para acabar con los privilegios de Lencho Córdoba y de Ciro Murayama. Lo que nadie se esperaba fue lo que sucedió el día de hoy desde el edificio de este organismo autónomo y es que Lencho Córdoba, Ciro Murayama y todos sus peones se lanzaron con todo en contra del plan B. Pero ojo aquí, no cuentan con el apoyo del tigre y a pesar de que una y otra vez pidan misericordia, ya se terminaron los negocios, ya se les acabaron los privilegios y el plan B será una realidad. A pesar de que cuenten con el apoyo de Ricardo Monreal. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, no cabe duda que la oposición está moralmente derrotada. Está desesperada y fuera de sí, porque ya no saben qué hacer para frenar el plan B impulsado por el presidente. Que ya se encuentra en el Senado de la República y estará en unos cuantos días discutiéndose en el Pleno y obviamente aprobándose. A pesar de que Ricardo Monreal esté rebuznando y esté aliado con estos mezquinos que una y otra vez han traicionado a México. El día de ayer, Claudio X. González lanzó la convocatoria para que todos los que apoyan al INE estuvieran a las afueras del Senado de la República. Como podemos ver, la verdad es que fue muy poquita gente la que asistió a este llamado. Y es que aquí es donde nos damos cuenta, pues como Claudio X. González ya perdió la noción de su capacidad. Y lo único que hacen es el ridículo. A tal grado que, de nueva cuenta, quedó demostrado que es el presidente quien manda. Y quien es el mandamás de estos opositores. Y es que Claudio X. González se quiso sentir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y trató de emular esta impactante fotografía de toda la gente apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. De todos tratando de acercarse a él y poder platicar o siquiera tocar a nuestro presidente, que muchos lo llaman con cariño cabecita de algodón. Aquí tenemos a Claudio X. González haciendo prácticamente lo mismo. La gran diferencia son las personas que lo rodean. Por ejemplo, con López Obrador es el pueblo. Es el pueblo bueno. Somos los mexicanos que confiamos en la transformación. Con Claudio X. González son los medios de comunicación y traidores y corruptos de la oposición. Ahí podemos ver a Claudia Ruiz Macía, que es sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Podemos ver a Lili Tellez, que llegó al Senado de la República a través de una traición. Podemos ver a Yulén Reventería, a Xochitl Galvez y a otros más impresentables de la política. El pueblo está cansado y hoy exigimos que se haga justicia y se termine con los negocios tanto de Claudio X. González como también de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Quien se encuentra en el ojo del huracán, por supuesto, es Ricardo Monreal. Ya vimos a Claudio X. González pedirle que se definiera. También Germán Martínez le lanzó un mensaje a Ricardo Monreal. Y el día de hoy, pues ya este mezquino rompe el silencio. Y como era de esperarse familia, pues estará votando en contra de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel. Una vez más traicionando a la 4T. Y aquí yo me pregunto, ¿qué le hace falta a Morena para expulsar a este traidor? Veamos el video. Yo estoy muy definido. Siempre lo he hecho. Estoy del lado de la Constitución. Estoy del lado de la ley. Estoy del lado de la justicia. Me conduzco con los principios y los valores de la democracia. Y todos mis principios me rigen a través de la Constitución. Y este es uno de los actos legislativos que uno debe de valorar, cuidar. Trato de ser prudente, cuidadoso con todos mis compañeros y compañeras. Nunca he llamado la atención de alguno o alguna de ellos. Ni nadie debe hacer conjeturas sobre mi decisión. Tampoco soy dueño de voluntades. Ni soy cacique en el Senado. Ni cantos de las sirenas. Ni amenazas de nadie me mueve en el momento que llegue. Y aquí les voy a decir algo, familia. ¿Qué es lo que me molesta de Ricardo Monreal? Si vas a votar en contra, pues ya di lo cual es tu miedo a andar dándole la vuelta a las cosas. Sé claro, sé directo. Esto molesta al pueblo. Este señor es de los de la vieja política de acuerdos y que tanto daño le hizo a nuestro país. Que no tenga miedo y que se agarre a los pinches gumaros y diga, ¿sabes qué? Pues yo no voy a votar a favor de la reforma. Yo voy a estar en contra del pueblo y voy a estar apoyando a mi amo Claudio X González y a Lorenzo Córdoba. Y aquí, familia, es donde nos damos cuenta cómo las palabras de los periodistas pues tienen completa razón. La 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 indefinición, la tibieza con la que se maneja Ricardo Monreal, pues no sirve para nada. El café no puede estar ni tibio, así igual que ellos lo platican una chela. Veamos el video. No, no termina por definirse, no termina por definirse y la y los tibios y tibios, ni el café, ni el té, ni la cerveza. Pues ahí está, familia, los tibios en ningún lugar tienen cabida. Lo que nadie se esperaba es que el día de hoy Lorenzo Córdoba, pues ya sintiéndose arrinconado porque ya no tienen para dónde hacerse, pues el día de hoy se lanzó con todo en contra del plan B y del presidente Andrés Manuel. Y es que lanzaron una convocatoria a los medios de comunicación para una conferencia de prensa. Y aquí es donde Lorenzo Córdoba amaga con utilizar todos los recursos jurídicos para defender al Instituto Nacional Electoral. Yo ya vi toda la conferencia y la verdad es que los consejeros que ahí tomaron la palabra se pasaron de rosca. Lo único que están defendiendo son los privilegios, son los negocios. Ellos dicen que han hecho un excelente trabajo, que el INE es del pueblo, pero otra cosa es la realidad. Y es que todos sabemos que dentro del INE se manejan negocios, que ellos llegaron gracias al apoyo de los partidos políticos y no de la gente. Y además que están teniendo ganancias excesivas, un salario que ni siquiera el presidente Andrés Manuel tiene. Y que ninguno de los trabajadores del INE que se encuentran en los módulos para entregar las credenciales del elector, pues van a poder aspirar. Estos trabajadores ganan 7 mil pesos contra 300 mil que gana Lorenzo Córdoba. Lo único que están defendiendo son los privilegios y es su cuota de poder. Y es que esta reforma, el plan B del presidente, acaba con todos los lujos dentro del INE. Pero escuchemos el mensaje que lanzó Lorenzo Córdoba, que discúlpenme, yo lo vi desesperado, ya no sabiendo qué hacer para tratar de frenar esta reforma y el plan B en el Senado. Veamos el video. Momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos. El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas y que la función electoral depositada en el INE y los organismos públicos locales electorales se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha. Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica. Un servicio profesional electoral de excelencia. Una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos. Y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones. En este sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma. Pues ahí está, familia, lo que ya habíamos platicado, que están desesperados y obviamente están buscando la forma en mantener esta estructura. Pero veamos, familia, pues ya este mensaje de Lorenzo Córdoba, pues ya dando a conocer, pues cómo van a buscar, como ya lo había dicho desde un principio, pues hacerle frente a esta reforma a través de la Suprema Corte de Justicia. Veamos el video. De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución. Si ustedes díganme, familia, la verdad es que están haciendo buen trabajo dentro del INE, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.